320 Bien, boludo siempre comería la burla No, tío Y Dice que conmigo ya no salí ¿Qué? Si fueras puta, ¿cuánto valí? Con las Z hechas, culo grande, tengo party Jefe, recio la burla, estamos en todos los celulares Ah Estamos jukeando como droga Nos graduamos de esta mierda, ya duermo en la toga Mami rica, no jales la soga Que si nabas pa' lo hondo, ¿cuánto baja que te ahoga? Le gusta el piquete, que debajo de la Luis Butón Esconde el juguete Hoy escribió por el Twitter, el que quiere fue Y yo que andaba bien bellaco, sin condón me fui al careto Si la amiga quiere, también se le mete Dime pilo, los que controlan la calle Eso ya no hay que decirlo ¿Dónde que están los chavos? Vamos a dividirlo Pa' cantar estas cosas, cabrón, hay que vivirlo Si no, no te va a salir Dólares, manito, la roleta y 20 mil Con las ratas y todo el mundo con la mano en un fusil El que se pase lo vamos a derretir Los de Pau, el hijo de puta, no hay nada que decir No salgo conmigo, no somos iguales Somos más escasos, más reales, más pirales Hoy tengo mucho pasto y no hay piel Y en la noche las martillo con el forro todo se vale Yo las nalgas le firmé, refilté mis iniciales Es una gomela sin mojales, yo conozco sus canales Factura con el olifán, se parcha con lo más letales Yo las parto como a las instrumentales Ando con Joco, aprobable, esta noche en el party Y si tu amiga es de tu fluff es con mentales Estamos más brillantes que los rayos cuando salen En la pampa en Colombia y en PR tú no sales Si no, no te va a salir Dólares manito, la roleta y veinte mil Con las ratas y todo el mundo con la mano en un fusil El que se pase lo vamos a derretir Los de Pau, el hijo de puta, no hay nada que decir Si no, no te va a salir Dólares manito, ya pasamos los cien mil Con la burla en el putero y unas gatas de Brasil El que se pase lo vamos a derretir Los del Pau, el hijo de puta, ya no hay nada que decir No hay trescientos veinte No le puedo hablar durísimo esta vez Estamos en PR Josuel, de la burla Dime Javich Diga Pelo, Legolax Blow Eli Cartiz Loco en un cuerpo por ahí, estamos en PR Ni cago el dos